El Club Baromano Remuda se fundó en 1978 bajo la tutela de nuestro presidente Antonio Moreno y un grupo de profesores que impartía su docencia en el barrio de las Remudas y más concretamente en el colegio Juan de Grín. Ascendimos a la división menor femenina en el año 1989 en la pista del corte blanco y de Vieta. A partir de ahí llevamos 26 años de manera ininterrumpida disputando la máxima categoría del baromano nacional, jugando muchas veces competiciones europeas y obteniendo más de 20 campeonatos de España en categorías de base. Esta es la camiseta de Rita Hernández, la primera olímpica salida de nuestro club y que debutó en las Olimpiadas de Barcelona 92. Con esta camisa Marta Mangué consiguió la media de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Decepcionarnos, por así decirlo, con la final de la Copa de la Reina o al perder la Liga o con la final de la Supercopa, creo que nos ha hecho crecer como equipo. Creo que el equipo se ha reforzado de esas situaciones, que ahora sabemos competir mejor y esperamos aprovechar esos momentos que el año pasado supusieron un dolor y supusieron una experiencia complicada, transformarlo en este año en algo que sea positivo y en algo que nos ayude a conseguir lo que queremos y que es conseguir un título. Y bueno, quizás desde entonces, desde aquella época de cadete, me quedo con los campeonatos de España, con los viajes, con la verdad que fueron unos años en los que aprendí muchísimo a nivel personal y a nivel deportivo. Bueno, temporada del Rocasa 2014-2015, los objetivos siguen siendo los mismos, intentar alcanzar algún título. Sabemos que esta temporada va a ser más complicada porque los equipos en la península se están reforzando como jugadores españoles que están viniendo desde el extranjero, pero nosotros seguimos con nuestra filosofía del trabajo de sacar jugadores de caza de la cantera e intentar mantener los puestos de arriba, sabemos que no va a ser fácil e intentando darle minutos a las jugadoras más jóvenes para poder dar descanso a ese siete que tenemos, que yo creo que va a estar en dos o tres años alguna jugadora más en la selección absoluta.